Buenas, de vuelta aquí en su programa Resumen Samenal, queda ahora la parte a desarrollar de las internacionales. El ámbito internacional ha estado muy caliente en estos días, muchos acontecimientos, sobre todo en torno a la figura de Nicolás Maduro, no sólo porque sigue tomando medidas en Venezuela prohibiendo y persiguiendo personas, sino porque en nuestro país se encontró un avión que los Estados Unidos lo tomaron y se lo llevaron para su país. Y hay otro que supuestamente está, que no se puede mover, que también le pertenece, no sé si al gobierno venezolano o a Nicolás Maduro. Eso es lo que tenemos con respecto a Venezuela. Venezuela. También está la decisión de persecución que tiene Nicolás Maduro sobre el señor González Urrutia. Esa persecución no es apoyada ni siquiera por los países cercanos a Venezuela y que aún tienen la esperanza de que esa situación cambie la situación política en Venezuela. Bueno, tú sabes que con respecto, Renzo, al avión que Estados Unidos bajo orden judicial dominicana lo incautaron, es para Estados Unidos que va. Hubo un segundo avión que no se sabía y en medio de esa noticia de que se llevaron un primer avión, en un segundo está en el aeropuerto Joaquín Balaguer, en el aeropuerto de Ligüero, aquí en la zona norte. Aparece otro avión que no se sabía. En una entrevista en la que da el actual presidente de la República, Luis Abinader, la semanal, le hicieron esa pregunta y él se dio por desentendido. Dijo él que no sabía que aquí en Dominicana había avión de Venezuela. Y le pasó la respuesta al canciller, que estupefacto, prácticamente no dijo nada claro. Lo importante aquí es que aparecen dos aviones y ninguna autoridad se da por enterado. Incluyendo, según comentario que oí, naturalmente, a funcionarios como la ministra de Interior y Policía, que dijo que eso era cuestión de estado, que no se podía dar informaciones todavía. Y la verdad es que ha habido poca información y cuando le preguntan al presidente, dice él que no sabía nada de eso. Como una demostración de que el actual presidente de la República no respeta con toda la humildad lo que es al pueblo dominicano. Porque cómo es posible que aviones extranjeros, estando en suelo de dominicano, el presidente de la República no lo sepa, y que luego Estados Unidos se interese por ello en medio de una crisis con Venezuela. Es lamentable esto. Y también está la visita del presidente de la República, Luis Abinader, hacia Estados Unidos, donde él va a dar una conferencia sobre lo que es el desarrollo económico del pueblo dominicano y la inversión en América Latina. está, salió ayer para Nueva York, hoy está en Washington y de regreso, mañana vendrá la República Dominicana porque le espera la visita del secretario de Estado de Estados Unidos de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken. Benjamín Netanyahu también dice que Israel no ha de ceder ni siquiera un apis en el control divisorio de la franja de Gaza. Eso muestra la tosudez del mandatario y nos manda a reflexionar de que el mundo se haya tristemente imbuido por los afanes de guerra. Un adolescente, mata en Estados Unidos, en la localidad de Georgia, a cuatro personas. El adolescente lo hace en una escuela de esa localidad y mata a cuatro personas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, también en una muestra del apoyo que tienen los Estados Unidos al pueblo de Israel o al gobierno israelí, le presenta cargos a los encargados de mantener la guerra o al grupo guerrillero Hamas que ofendió al pueblo de Israel al hacer aquel fatídico intromisión vía armamentos balísticos. Esta es la situación. Ucrania y Rusia siguen envueltos en su guerra que ya nadie detiene. No hay esperanza de paz en esa localidad, en esa región del mundo y de verdad el mundo está envuelto en guerras. Seguiendo la internacional, Renzo, y para terminar, lamentamos la muerte de una dominicana valiosísima que vivió en España más de 30 años, dirigente del partido PSOE, la dominicana activista político y social, Bernarda Jiménez. Una luchadora de mucha importancia que se dedicó a la vida ciudadana, la vida comunitaria, la vida política para trabajar en favor de los emigrantes dominicanos en ese gran país que es España. Vino aquí de vacaciones con su esposo y le dio un ataque o derrame cerebral. Exactamente. Entonces terminamos la parte de Noticias Internacionales Reyes y vamos a la deportiva. No sé qué tú tienes ahí. Deportiva, hay una situación. Marileide y Paulino se nota que tiene muchas personas que están esperando de ella. Los familiares que fueron que aceptaron la casa que le construyó el señor Carbone se están, si se quiere, beneficiando por dicha situación. Y la otra situación que tiene el señor Vladimir Guerrero Jr. es una demanda interpuesta por una constructora. Esta demanda es alrededor de 100 millones de pesos. En vista está la posibilidad de que nuestro país sea sede de los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Sí. Para el año... 2026. 2026. Eso es un dinero que hay que buscar. Más dinero, va a haber más préstamo. Y hay una razón, ¿verdad? Que es la construcción, se supone, de más áreas deportivas con la finalidad de, cómo se dice, quedar bien. Otra nota importante, Rezo, en deportiva, es la información que nos llegó en el día de hoy del periódico Diario Libre. Resulta que nosotros en el béisbol a nivel internacional siempre damos la cara de calidad en grandes ligas. Los mejores peloteros del mundo luego de Estados Unidos son los dominicanos. Todos los años implantando récords, haciendo hazañas, donde tenemos incluso hasta tres jugadores con más de 600 honrones. Muchísimo liderato de bateo. Es decir, que somos toda una potencia internacional y en algún momento hemos ganado algunos torneos. Como fue aquel famoso torneo invicto del Campeonato Mundial de Béisbol hace alrededor de 12 años. Sin embargo, en lo que es la clasificación, Rezo y querido público, caímos al lugar número 2. Eso es una sumatoria, una calificación que se va dando según los torneos que participamos y los lugares que vamos quedando. No sé quiénes están delante de nosotros en esos primeros 12 lugares. Por ejemplo, Japón, México, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Corea del Sur, Países Bajos, Países Bajos y Holanda, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Colombia están por encima de nosotros. Nosotros quedamos en el lugar número 12 y sigue con el 13 Italia, el número 14 Chequia y Australia el número 15. Es decir, que nosotros, aunque somos una potencia mundial, el país que mejor juega a béisbol después de Estados Unidos, pero en lo que es la clasificación mundial en los torneos, estamos quedando muy mal. Lo que nos indica que tenemos que coger en serio lo que es la formación de un equipo que nos represente con dignidad torneo tras torneo. No solamente los profesionales, sino también los amateurs. Lo de otra categoría de más abajo de edad, lo que quiere decir es que nos falta una mejor planificación de nuestro material dominicano para que vayamos subiendo en la clasificación. Mientras más números subimos, más bajito es el número. Si subimos mucho de calor hacia arriba, significa que estamos descalificando a otros y podemos llegar hasta el primer lugar, cuyo lugar lo contiene ahora mismo Japón con 4,899 puntos. Y a Dominicana como número 12 se le colocó con 2,262 puntos. Y por último, Renzo, vamos a agotar ahora la temática de las comunidades, lo que son los problemas de las comunidades. Debo decirte, Renzo, que en los jardines se tomó la decisión hace un mes de mudar el cuartel, el destacamento, que estaba cerca de la caña. Como habíamos comentado en una semana anterior, se tomó la decisión de subirlo hacia el Parque Jumbo. Hicimos un llamado aquella vez para que de lo más rápido posible ese destacamento pueda ser pintado y habilitado solamente para la Junta de Vecinos. Y que la policía que está ahí, que se le traslade a un fulgón hasta que se pueda remozar, reconstruir y acomodar el nuevo cuartel. Que el que estaba en la caña no está ahora mismo usándose. En este sentido, debo informar que incluso el área verde del Parque Jumbo, al subir motores, vehículos a ese parque donde está la policía actualmente, gran parte del área verde queda al frente del destacamento y ha sido lesionada. Lo que se ve mucho terreno rojo, marrón, lo que significa que mucha de la grama de la hierba ha sido quitada por esos vehículos que entran y salen. Si eso dura mucho más tiempo, gran parte de la grama verde se le va a borrar lo que es una destrucción del hábitat ambiental que poseen los jardines. Bueno, es una situación de verdad incómoda en nuestro barrio, nuestra organización ha quedado realmente va a quedar lesionada porque no será tan fácil que la policía salga de un local que se le dio, se le ofreció. Ellos no estaban tal vez en eso y se le ofreció y ellos entenderán que eso es algo que nosotros no necesitamos. Quiera Dios que una luz le ilumine al departamento de policía y puedan de alguna forma salir de ahí e irse a su local que ya ha renovado. Bueno, finalmente ya para terminar este programa Renzo, es soltarle al comité, al grupo que salió en defensa de las áreas verdes de los jardines cuando se oponía al cuartel regional que lo logró, siga luchando, siga luchando con interés, con dignidad, con prudencia bajo el criterio de que se logre lo mejor en coordinación, en un consenso con la policía y la dirección de desarrollo provincial y vea si se hace un destacamento decente, se reconstruye el que está, se remoza y que se haga un acuerdo para que haya un destacamento más hermoso, más moderno, en mejores condiciones como se lo merece la policía. Pero siempre respetando, escuchando a la comunidad y habiendo un diálogo fraterno y de respeto. Bueno, hasta aquí nuestro programa resumen semanal de esta semana, nos veremos la próxima semana, Renzo Delgado y Emerson Abreu. ¡Gracias!